Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du No tengo un copa frijariza, no es mi intención tocarla así Dicen que yo soy negro abrazado, que culpa tiene papá no sé No hay corazón tan duro aquí, que mi tumba uno puta gozado La música no tiene tabú, se cambia tristeza por gozo Oh, 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 vine duro y avisé Oh, 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 cambia la rutina así Oh, 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 vine duro y avisé Oh, 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 cambia la rutina así Moza sigue original Comparte un canto original Se alimenta de la fe Moza sigue original Ricozón dijo aquel si con baile es nuevo Moza sigue original Comparte el canto original Se alimenta de la fe Moza sigue original No es de corazón No es de corazón Oídos Oído, que barra que ya te va Un saludo a Panamá Un abrazo a tu corazón Levanten de la verdad Amén, amén, amén Oye, respire, respire Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspire, me inspire Le canto rico a San Andrés, baila bien Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Que si te pise Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno No fui yo la misma pasión Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno La misma pasión Abrazame a mí Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno ¿Y cómo? Oído Oído De Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a Curacao Reparte de la verdad Abra esta arena le va Oye, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Baila, 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 en Barranquilla Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno Agárrame a mí Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno Que si te pise otra vez Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno No fui yo la misma pasión Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno La misma pasión Baila, mamá, baila, mamá, que esto está bueno Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno Y vuelve otra vez Baila, papá, baila, mamá, que esto está bueno Oído Oído